la noticia la tenés en pantalla dice que el congreso nacional tendrá su propia confitería si la confitería de el molino va a ser expropiada y una vez que eso los dueños estaban esperando hace 20 años que se fue que sea remodelada va a ser manejada por una comisión bicameral si el congreso el congreso va a determinar la lista de precios te digo los conflictos que empiezan a aparecer primero blanco no va a haber personal que va a trabajar ocho horas y cuatro no es probable que haya sobre digamos mucho personal se tiene que hacer bien vas a tener un mozo por mesa no sé si tanto pero pero a ver esto a nosotros como sociedad nos obliga a ser todavía más profundos más inquisidores en la elección de un diputado senador o sea no sólo le tenemos que preguntar qué pensás del aborto que pensás del tipo de cambio también como como sería para vos un menú del molino como manejarías el confitería el molino que harías por ejemplo harías por ejemplo llenas una show baile o solamente y si pues si no no un tipo como barrio nuevo tiene una ventaja por supuesto por supuesto barrio nuevo para mí es candidatazo a presidir la comisión bicameral bueno planito artaza va a meter perfectamente un show un espectáculo un stand up no tenemos gente muy doña en el parlamento para que esto se convierta en un exitazo carlos el menú se va a probar por ley no no pero no pregunto digamos sí pero no va a haber entrada entrada no porque va a quedar feo y bueno una de las especialidades ya la conocemos cuál es ñoquis ñoqui va a haber seguro siempre con distintas salsas sí 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 y a mí lo que digamos cómo van a resolver este conflicto de intereses de decir subo los precios porque todo el mundo va a empezar a ver che cómo subieron los precios la confitería del molino que son los precios del congreso va a ser precios referenciales va a ser un referente de los precios si polino está con el café a 24 pesos no lo puedes no lo puedes tener más bajo porque es el precio estándar mínimo no por eso entonces de alguna manera pero también la gente va a medir como inflación o sea che mirá que la confitería del molino aumentó un 30 por ciento la inflación congreso sí bueno por primera vez vamos a tener una inflación congreso porque hasta ahora lo que llamamos inflación congreso el primer cartelito no era congreso la cámara de diputados y segundo no era cámara de diputados eran partidos opositores de la cámara de diputados o sea y todo eso lo convertíamos en congreso eso pero digo aumentan los precios cuando ya hubiera inflación aumentan los precios para salvar los números de la confitería que administras o te bancas como congreso la pérdida no la volvés volvés a bancar la pérdida y después si la tenés que cerrar se vuelve a expropiar y si la expropias al congreso congreso y quien la expropia poder judicial vamos a tener un zaffaroni atendiendo viste que se queda sin laburo podría ser tranquilamente zaffaroni todavía tiene una vida por delante tiene 75 años suponete que de pronto en la que va a ir a la comisión interamericana de justicia en costa rica y que no le gusta el laburo viste extrañe porque viste estás ahí no bueno para lo mejor no le conviene directamente de que haga un y una una pasantía un cajero en la no sé si cajero pero si un supervisor y si un punto de responsabilidad pero todavía no se expropió